Hoy, en El Explicador, los gusanos del maguey son conocidos desde hace mucho tiempo, pero ha sido sólo hasta hace pocos días que ha sido revelada su identidad en forma definitiva. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los superconductores son materiales capaces de transmitir cantidades enormes de energía eléctrica sin pérdidas. Hasta ahora, entre el 20 y el 40 por ciento de la electricidad comercial producida en el mundo se pierde por la resistencia de los conductores convencionales. Un equipo de investigación acaba de reportar la construcción de un superconductor que funciona a una temperatura muy similar a la de un ambiente normal. Esto podría tener consecuencias gigantescas para la economía mundial. También, los primeros reptiles gigantes comenzaron a caminar por la Tierra antes que aparecieran los primeros dinosaurios. Y eran verdaderamente titánicos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.